A ver el aplauso A ver caballero Acá poniendo la primera pena para el mejoramiento de la loza deportiva de La Joya Estamos hoy día ya para empezar esta obra Que va a beneficiar una población importante del distrito de Santiago ¿Y cómo dice esta obra alcalde? El mejoramiento de la loza deportiva Esta loza tiene más de 15 años Entonces va a mejorar, cercar sus luminarias y sus tribunas ¿Cómo se consigue la inversión? Bueno, con todos los ingresos que vienen en Cano Minero, Vigencia de Mina Todas las fuentes de ingresos que vienen a los locales Y con eso estamos haciendo Tanto el día lunes, la primera pena la loza deportiva en San Antonio Que no tiene nada sin hacer una loza El día viernes, me prometo la loza deportiva de Santa Dominga Que tiene ya más de 20 años, que está en mal estado, peor que esta Entonces se le va a mejorar a todos ellos Es un pedido de la población general Porque todos los niños, jóvenes y la población general Que piden que se mejoren esta obra ¿Cuánto es el monto presupuestado para esta obra? 178 millones ¿Y en cuánto tiempo se va a ejecutar una próxima obra? Prácticamente 90 días Tremendo Se viene una fecha importante, alcalde De Navidad Nos imaginamos que también están trabajando Con el Comité de Damas para apoyar Sí, ya el Comité de Damas y la Comisión de Regidores Están ya adquiriendo los fuentes para entregar Estamos entregando por lo menos el 12 de diciembre Entregando a todas las zonas De los caseríos más alejados del trigo Donde menos tiene, ¿no? Siempre entregamos acá también la joya a todos los niños Entregamos lo que es, este, las zonas rurales Más que toda la gente que menos tiene Le entregamos los juguetes También los panetones Y algunos de una chocolatada, ¿no? Algunas encostadoras ya están dando sus favoritos ¿Qué siente usted? ¿Sentir también de que está en el bolo? No podemos escapar al tema de la campaña electoral, este, alcalde Bueno, estoy trabajando nada más Tranquilo, humildemente Para poder cumplir con las obras de los diferentes Caceríos que se han comprometido En el año, en la gestión En la campaña Cuando, en el 2011 Prometimos para las poblaciones Estamos cumpliendo lo diferente Bueno, también ya estamos, este El relleno sanitario Que es una realidad Que ya los, este, consultores Han venido ya haciendo los estudios Para que el estudio de Ya se termine Porque ya el perfil está listo Entonces es una realidad Que Santiago va a tener un relleno sanitario, ¿no? Primero a nivel de la región de Ica Bueno, a nivel nacional Creo que somos 15 o 16 Distritos y regiones que están incluidos Que van a tener un relleno sanitario, ¿no? Bueno, seguir trabajando Lograr los objetivos De mejorar los sistemas del agua El desagüe, las electricaciones Lo que es deporte Lo que es educación Lo que es salud Para poder, este Eh, sacar los problemas De todos los problemas De todas las poblaciones Creo que en ese sentido Nos vamos trabajando, ¿no? Gracias también al apoyo De los regidores Y los funcionarios del municipio Que están trabajando Para que esto salga, ¿no? En bien de cada una de las poblaciones Claro, justamente está Para inaugurarse, pues, ya La electricación De, este Lo que es en la venta Este baja Lo que este El La Viene del Sur Está para inaugurarse También está para inaugurarse También lo de la electricación Lo que es, este En la 75 También está para Inaugurarse Lo que es la electricación De De la parte de la colmena Que está para El listo Combinado Bueno, lo que estamos avanzando Cerca del 50% Lo que es San Antonio Eh, que va Tienen un servicio ahorita Este Previsional Y Está trabajando Ya en un servicio Ya definitivo Porque cada uno va a tener Un mejor Porque ahorita Tiene un mejor Para 400 familias ¿No? 400 viviendas Y ya van a tener Cada uno Cada los 400 Cada uno va a tener Igualmente un mejor No hay problemas Para ellos Bueno, eh Venimos trabajando De la mano Con cada uno De los Presidentes De Comité de Desarrollo Con las poblaciones General Eh, dialogando Y viendo Con ellos Y Todos los que ellos Piden lo más necesario Se está apoyando ¿No? Los que es el agua Y los que le den Y la gente se siente contenta Cada uno Con los que uno va Eh, claro Quisieron tener más recursos Para hacer más horas Pero bueno Con los que tenemos Estamos, eh Eh, utilizando bien Eh, en Cada uno de nuestros Castillos Y cada uno de nuestros Castillos Tiene obras Y eso es lo más importante Un poco que se sintieron De repente afectados Con el recorte presupuestal Sí, más de tres millones Pero ahorita tenemos Un banco de proyectos Con cincuenta proyectos Ahorita para poder Eh, buscar el financiamiento ¿No? El día de hoy Estamos en la región Eh, estamos ya viendo Eh, estamos ya viendo De que, eh, una posibilidad Grande que va a salir Lo que es la pista Iberia Lo que es Santa Dominga Santa Matín Y Santa Metronila Estamos trabajando en eso Ya hemos presentado ya El expediente que nos observaron Ha estado el día de ayer Y ya lo pasaron Lo están revisando Yo creo que con eso Eh, esperamos que lo visiten Para que ya el próximo año De entrar a la primera piedra Eh, la primera piedra Vamos a poner ahora en diciembre Eh, el primero de diciembre Con la alcaldía de Provisión Que nos han financiado Un proyecto de tres millones y medio De que es pista y vereda Todo lo que es Agua de Palo Lo que es, este Mariaty Lo que es Santa Amazona Lo que es San Juan Y lo que es la, la capilla Todo lo que es la venta baja Un borragia de obras Se viene el señor alcalde Y estamos en eso Eh, esperando Y también la, la provincial Ya se está comprometiendo Y está ya Para evitar lo que es El desagüe de la parte rural Lo que es, este Cristo Rey Lo que es lo Carlos Lo que es la campilla Y lo que es, este Santa Vicenta Y nosotros también estamos trabajando Para el proyecto También para esas zonas De, perforar el pozo Y el, y equiparlo Y electrificar Bien